Y ya andamos por aquí, son las 9 y cuarto de la mañana y ya nos amaneció, me amaneció medio nublado, llovió ayer en la noche un poquito y bueno, andamos por aquí muy juguetones, muy activos, muy ladradores y bueno vamos a empezar nuestro video con Goyito. ¿Qué pasó Goyito? Aquí anda explorando, volviendo quien sabe qué, a ver Goyo, enséñanos tu carota, eso, muy bien Goyito, aquí anda este loco explorando, es rinconero el Goyo, le gusta ahí meterse en las esquinitas, no, pero ¿qué quién está? Aquí está la bombi escandalosa, ¿qué pasó Bombi? A ver, ¿qué comes? Pastito como siempre, anda a comer pastito, bueno, ahí anda la bombi, muy buena onda, ahorita va a empezar a ladrar, como siempre, ¿verdad Bombi de Bombi? No, por acá, ¿quién está? Aquí está Bingo Lingo, ¿qué pasó Bingo? ¿Qué pasó enano? Ya nos vamos a ir a desayunar, bueno, nos despertamos un poquito tarde, ¿verdad? Nos quedamos un ratito más en la cama, a ver un quisquís Bingo, un quisquís, eso, un quisquís, muy bien, Bingo Lingo, muy lindo, ahí está el enano, no, por acá tenemos a Martinola, ¿qué pasó Martinola? ¿Qué haces por ahí? Mmm, comiendo pinito, ahí oliendo la planta y así, muy bien Martinola, ahí anda con el chato, el chato está por acá, comiendo las bellotas que se encuentra, ¿qué pasó chatito? ¿qué pasó loco? Bueno, aquí está el chato, ahí, escogiendo bellota, 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 y luego por acá la gritona, ¿eh? Y por último, a ver, véngase para acá, venga, 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 eso, y por último, tenemos aquí a Messie François con su piedra, a ver Messie François, ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¡Ataque! ¡Eso! Muy bien Messie François, ahí muy gritón, ahí jugando con su piedra, como todos los días en el video, ¿vea loco? Y ya acabamos el video y lo deja de hacer, y bueno, por aquí vamos a andar, ¿quién quiere correr tantito? ¡Tantito! ¡Tú siempre quieres! ¡Eso loco! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así.